¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Cuando recuerdo aquel amor divino, me siento gegosa y el sueño descendió. Mi alma canta, mi alma goza porque la vida me des hemor bloquea. Y a la canta, y a la goza, porque la vida es el Señor. Alegres tú, cantando, este es el día que es el Señor. Alegres tú, cantando, este es el día que es el Señor. Alegres tú, cantando, este es el día que es el Señor. Por la ilusión de ver amanecer, por las estrellas y por el cielo. Por la alegría de ver amanecer. Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de ver amanecer. Alegres tú, cantando, este es el día que es el Señor. Alegres tú, cantando, este es el día que es el Señor. Alegres tú, cantando, este es el día que es el día que es el Señor. Alegres tú, cantando, este es el día que es el Señor. Alegres tú, cantando, este es el día que es el Señor. Alegres tú, cantando, este es el día que es el Señor. Alegres tú, cantando, este es el día que es el día que es el Señor. Alegres tú, cantando, este es el día que 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 ¡Aleluya! ¡Qué gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva!